Hemos, como bien describió el jefe en su discurso, invertido mucho, mucho este año en infraestructura para la policía, por eso hay nuevos destacamentos, nuevas comisarías, también en tecnología, también se ha invertido en formación. Se ha rediscutido la formación policial en forma permanente, quiero señalar que en materia de formación la pandemia nos desafió muchísimo porque nos limitó en el normal funcionamiento de las escuelas, por lo que hemos decidido reabrir las escuelas, además de la de Sierra Grande, también en Cipoleti, también en Paridoche y en Los Menucos, así que este año va a haber una amplia convocatoria. Quiero anticipar la pronta incorporación de nuevos vehículos, hemos hecho ya un proceso exitoso de licitación, así que en el transcurso de este mes de diciembre, de cara al verano, vamos a incorporar 26 camionetas y 24 nuevas motos del tipo enduro para que puedan contar con esa herramienta fundamental que es la movilidad. Quiero señalar que para el gobierno de Río Negro, la defensa de la ley, el cumplimiento de la ley es una premisa indiscutible. Y en este planteo, en esta exigencia, que es autoexigencia, pero que también es un mensaje para la sociedad, en este mensaje la policía de Río Negro ha sido un aliado incondicional. Quiero destacar especialmente el compromiso, la seriedad, la transparencia, la corrección en el accionar policial durante este año, donde en numerosas ocasiones hemos sido desafiados por quienes no respetan la ley, por quienes no respetan el normal funcionamiento de la sociedad, por quienes creen que en una sociedad de derecho se puede actuar de hecho. Así que, en reconocimiento por la tarea realizada, queremos anunciarles que dentro de las prioridades de acceso a la vivienda, que la provincia de Río Negro tiene, porque estamos desarrollando un programa amplísimo en todo el territorio de la provincia, que simbólicamente le denominamos Río Negro suelo urbano, pero que tiene distintos componentes. Digo, dentro de este programa habrá, en la mayoría de las localidades, un grupo específico para la familia policial.